... Nicolás Maduro insiste en seguir impidiendo la entrada de la ayuda humanitaria que cada día se acumula en la frontera con Colombia. Una ayuda la cual calificó de migajas. Escuchemos sus declaraciones. A los mendigos saquen la mano y ahí les va eso, una migaja. Venezuela no va a permitir el show de la ayuda humanitaria falsa porque no somos mendigos de nadie. Así de sencillo. Tenemos la capacidad de trabajo, de producción para atender a 6 millones de hogares mensuales. Y tras escuchar estas declaraciones decidimos salir a la calle para expulsar la opinión de los caraqueños. Escuchemos. Me parece bien que la ayuda haya llegado y que hayan personas con la intención de ayudar a tanta gente con necesidad en la frontera. Y me parece incorrecto que la gente del gobierno impida esa ayuda. Sin embargo, hoy Nicolás Maduro había dicho que esa ayuda humanitaria que está en Cúcuta son migajas para Venezuela. ¿Cree usted eso? Las migajas es lo que él le da al pueblo para arrodillarlo y por eso lo tiene sometido. Lo abundante lo tienen ellos robado, pero las migajas son lo que le tiran al pueblo y lo tienen totalmente humillado. Bueno, yo te voy a decir algo. Lo que tiene Estados Unidos es que abrir el puerto libre para que todo el mundo vaya y compre y las empresas y el gobierno, más nada. Cualquier ayuda que venga es buena, es necesaria. Independientemente de quien la quiera dar, no, es mi opinión al respecto. Justamente en horas del mediodía Nicolás Maduro había dicho que esos son migajas para los venezolanos. ¿Qué cree usted? Bueno, yo no lo tomaría así, porque de verdad que sí estamos necesitando. Sería bueno que entrara aquí y coño, o sea, nos ayudara a todos nosotros, pues, porque estamos cansados de todo esto en realidad. Sin embargo, en horas del mediodía Nicolás Maduro había dicho que esos son migajas para Venezuela. ¿Qué considera usted como venezolano? Está loco, realmente está loco, porque es una beneficencia para todos nosotros y nos ayudaría bastante. Cualquier ayuda es buena y realmente no siento que, a lo mejor puede ser una migaja para él, pero para una persona que realmente lo necesite, no sea una migaja. Perfecto, estamos esperando por ella y eso es lo que esperamos que llegue y la repartan equitativamente. Vamos a luchar por que entre. No, no, eso son migajas, pero quizás para una parte de él, para nuestro pueblo no, ¿me entiendes? Y estoy de acuerdo en ayuda humanitaria, así que vamos a tomar excepciones del pueblo. Estas fueron algunas de las opiniones de los ciudadanos en Caracas. Es importante destacar también que en horas de la mañana de este viernes, el presidente de la Federación Internacional de la Cruz Roja Internacional, Francesco Roja, señaló que se encuentra en el país en una misión de apoyo para el proceso de distribución de toda la ayuda humanitaria que ingrese a Venezuela. Reportó desde Caracas para BPI TV, Gregory Jaimes.